En la noche de ayer, nuestro mandatario Carlos Julio Socha hizo entrega de más de 100 regalos a los niños de nuestro municipio. La entrega se hizo en el sector del barrio San Gregorio, frente al Galpongo. Estoy muy contento, como todos los años que llevo haciéndolo durante 32 años de mi vida privada y pública. Siempre el 22 cito a todos mis amigos que me pasan un oficio, aquí a mi empresa que queda aquí en la carrera octava y novena del barrio Santander. Y que le damos unos detalles para que ellos vengan a compartir con ellos de todos los barrios. Aquí hay muchísima gente en donde le vamos a dar una bolsa de regalos, que son 20, 30, 40, no sé cuántos, pidieron en cada oficio. Lo importante es que ellos vayan a sorrir a un niño. En mi infancia yo no tuve un juguete, tenía una tabla pero con gaseosas de Coca-Cola, esa grande, con eso me movía, esa era mi patineta. Pero igualmente ya Dios me ha bendecido, me ha sacado de la pobreza y de lo que Dios me da, pues lógicamente que le voy a esta gente que hace un esfuerzo en venir para poder hacernos reír a cada uno de los niños de los diferentes sectores. Ayer terminamos el festival de 25, que fue un éxito total, que le dimos a los niños bicicletas, le dimos regalos a los clientes de junta, le dimos anchetas, le dimos plata para ropa. Y sobre todo que la gente se ve muy contenta, le dimos una lección a la mejor barra, pero también logramos que la gente participara masivamente. Y qué bonito porque les daba también un refrigirio en el transporte. Hoy, 22 lo hago aquí desde la oficina mía de Barrio Santander, en la calle prácticamente segunda, en Carrera 89. Esperamos que la gente por lo menos tenga gratitud y recuerden que Carlos Ocha nació para servirle primero a Dios y a este pueblo que Dios me lo ha dado aquí todo. Entonces que tengan disfrutando de estos regalos, de estos detalles y que por lo menos siempre, igual que en la mirada de Dios, que hay un hombre que colocó aquí en la tierra para ayudarles porque el ayudar o dar es lo más difícil del ser humano, pero a mí me gusta ayudar. Dios los bendiga a todos ellos y aquí hay miles de personas que no me importa si votaron o no votaron por mí. Lo importante es que tienen esa necesidad de hacer sonreír al niño o a cada uno. Pero lo otro es que el 24 de diciembre aquí en el barrio, en el barrio, a las 8 de la mañana, aquí mismo en este sector del galpón, reparto a todos los niños del barrio Santander o a los que vengan de otro lado un juguete. Les pinto la mano con tinta para que no me repitan porque me vienen miles y miles. Entonces, esto lo hago hace más de 32 años. Lo hago con mucho amor porque mi hermano Rafael me colabora, la empresa privada, y de lo que Dios nos da de la empresa, pues le damos a la gente que cuando uno se muera no lleva a nada, sino las buenas obras que uno hace en vida. ¿Hay ganas de hablar de Navidad para la familia de Villa de Rosario, el mensaje de Navidad? No, el mensaje de Navidad es que todos este 24 de diciembre nos unamos, que nos pidamos perdón del uno al otro, que la jocemos en familia, que si tenemos envidia en nuestro corazón o que oímos chisme o es mal hijo, que se reconcilien todos y que hagan feliz a sus padres, a sus madres, a sus hijos, y que la pasen en familia comiéndose el cuñuelito, la yaca, y pidiéndole perdón a Dios si hemos fallado. Pero más que le pidamos que Dios transforme a Villa de Rosario, que aquella gente que hace maldad, deje de delinquir y que esta Navidad sea sin ningún quemado, sino que lo veamos en familia sin ningún punto de tiempo. Eso es lo que desea a todas las familias de Villa de Rosario, a las familias de Colombia y del mundo. Alcalde, hablando de los niños, ¿sí? Usted también sacó un decreto para los padres, precisamente con la responsabilidad de la pólvora. ¿Cuál fue este decreto, alcalde? No, el decreto es que todos los que trabajan con pólvora, o los fabricantes de voladores, de todo lo que dicen, es que los quieren dar sin trabajo. ¿Desde qué viven? La responsabilidad de la pólvora, porque yo vi, ahorita que quedó Argentina de campeón, vi que era que echaban pólvora en los deportes de estadio. Entonces, aquí no se va a prohibir que utilicen la pólvora. No, el decreto que yo saqué es que se prohíbe la venta de pólvora a los menores de edad. Y en un solo punto, en el resto de todo el comercio de Villa de Rosario, no se puede vender. Y padre de familia que deje quemar a su hijo, le sacó una multa de 1.500.000 pesos, está por decreto. Yo lo he sacado en todas las veces de Villa de Rosario y no se ha hecho ningún quemado. Y en conjunto, a que prohíben la pólvora, son donde más se queman, o en otros lados del mundo o de Colombia. Aquí hay que castigar a esa padre de familia, porque es irresponsable darle la pólvora a un niño de 5 o 4 años, que es eso. Entonces, y menos en el punto que es en la llovial, está autorizado. Entonces, invitamos a que echemos la pólvora con responsabilidad, porque cualquier festejo siempre se celebra con luces, y las luces de Navidad alegran, lógicamente, a un pueblo o a una fiesta. ¿Han habido lesionados por pólvora en Villa de Rosario? No ha habido ninguno, ninguno desde que iniciamos diciembre. Entonces, el decreto sí funciona, porque la gente dice, no, voy a gastar 1.500.000 pesos, y además a mi hijo me le corta una mano, se me vuela un pie, se me vuela un dedo, lo que sea, y no quiero ver ningún quemado. Pero la responsabilidad es de padre de familia, y esto no ha funcionado. Que Dios bendiga a todo Villa de Rosario, y que tengan una feliz Navidad, y un prospero año 2023 lleno de éxitos.